Estamos nuevamente presentes acá en el quincho del club con una nueva propuesta de bono de contribución de parte de la institución para el año 2022, pero bueno, no obstante, antes queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó durante el año 2021 con el bono de contribución que habíamos largado. Tuvimos mucha gente que compró, mucha gente que colaboró y que se acercó justamente también vendedores, gente a tener el bono justamente para ofrecerlo. Así que bueno, en primer lugar agradecer a todos los que colaboraron el año pasado. Como todos saben, se hicieron la entrega de los premios, casi 500 mil pesos en premios entregamos el año pasado y lo recaudado se vio reflejado en la obra que también presentamos hace un mes atrás, en octubre, cuando terminaba el sorteo final, todo el avance de lo que fue el Zoom en las canchas auxiliares. Así que bueno, esa etapa del Zoom quedó terminada, faltan algunos detalles que se van a ir haciendo con el paso del tiempo, es cuestión de tiempo nomás, así que estamos muy contentos y agradecidos con todos los que colaboraron con el bono de contribución. Y siendo que ese bono de contribución salió bien, presentamos este nuevo bono de contribución, que lo presentamos ahora, diciembre de 2021, pero va a ser para todo el año 2022. Va a ser un formato muy similar al que tenía el bono anterior. Obviamente se incrementan los premios y también se incrementa un poquito el costo también, justamente por todo lo que todos sabemos que es el tema de la inflación acá en nuestro país. Así que bueno, lo que vamos a estar presentando es un nuevo bono de contribución. El bono de contribución tiene un costo de 10 cuotas de 400 pesos, por lo cual nos da un valor total de 4.000 pesos. Y van a participar por distintos sorteos. Vamos a estar repartiendo en el sorteo final 250.000 pesos, 100.000 pesos, 75.000 pesos, 50.000 pesos, 5 premios de 20.000, 3 premios de 15.000 y 3 premios de 10.000. En otro sorteo vamos a estar justamente sorteando en el mes de septiembre, un premio mayor de 25.000 y 4 premios de 5.000. Y en el mes de agosto también vamos a estar sorteando un premio mayor de 25.000 y 4 premios más de 5.000. Esos van a ser todos los premios que van a estar saliendo el año que viene con este bono de contribución. Y para la gente que compra el bono de contribución a través de la tarjeta central, que siempre ponemos un premio extra, va a tener un premio extra de 10.000 pesos que se va a sortear también en el sorteo final. Este bono de contribución particularmente lo vamos a enfocar en obras, obviamente, en la sede. Que va a estar destinado un poco a lo que es el gimnasio Chefa Palacio, al salón de gimnasia deportiva y a la sede en general. Que tenemos, bueno, muchas obritas pendientes de arreglos y de pinturas menores, pero bueno, que hay que hacerlos. Y bueno, no hay otra forma de hacerlos sino a través del bono y de la gente que colabore. Así que bueno, en primer lugar esto es lo que queríamos presentar. No sé si José o Ariel quieren hacer algún comentario o algo. Si no, esta sería la presentación, si tienen alguna consulta a disposición. Y si no, bueno, seguramente estaremos avanzando con este bono de contribución y estaremos haciendo nuevas notas de promoción al respecto. Una pregunta. Sí. ¿La gente ya lo puede comprar? ¿Ya está a la venta? Sí. ¿Para 2022 el que ya quiera hacerlo ahora tal vez? Exactamente. Muchas gracias, Lisi, por la pregunta. A partir de mañana ya se puede pasar por la Secretaría y adquirir el bono de contribución. Y como decimos siempre, se puede hacer en cuotas en efectivo o se puede hacer a través de la tarjeta central donde participás de todos los premios automáticamente. En noviembre de las subcomisiones. Se va a estar también vendiendo a través de las subcomisiones, de la comisión directiva y en la Secretaría del Club. También siempre hay bonos de contribución en la propia mutual del Club Central. Bien. ¿Hicieron alguna cantidad específica o se van a vender mientras se te haya demanda? Bien, no. La cantidad de bonos de contribución, al igual que el año pasado, es de hasta mil números. Por lo cual son mil las opciones. Cada uno que compra tiene esas opciones. Por lo cual hay más chances de ganar y eso hace que, como en el bono de contribución anterior, la mayoría de los ganadores, si no es todos, sean personas acá de San Carlos y de la zona que llegan hasta el Club. ¿Cuál sería la fecha del primer sorteo? El primer sorteo es el 27 de agosto, que son los premios más chivos que había nombrado. Hay un segundo sorteo en septiembre y el sorteo final, que es el más grande de todos, va a ser en el mes de octubre, a fines de octubre. Gracias. 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 Gracias.